no ponemos a alguien para trabajar aquí que no tengo trabajo pues de hecho de hecho sí porque contraté a un chaval el cual no ha vuelto a ver con lo cual te podéis hacer una idea yo más que nada que claro he ido para la guapo quítate la bandana encima leo pero si eso ya lo tenía por tu pelo que eres 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 el único eres el único con ese pelo con esas gafas con esos tatuos y llevando esa también el año sí sí bueno no 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 se relaciona así y de repente es bien no mames vale era 25 de cada vez que se vale pues muy bien la verdad buscando trabajo leo al final no me voy sí pero mucho bien te 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 ibas antes por alguna rata aprovecha aprovecha ahora aprovecha ahora que encima está la tiendita de confianza del pueblo he terminado en bueno me da igual quien lo pague pero necesito necesito el finalizar de la la tarjeta 5 vale 45 dios mío pues me pilla una moto leo y tú muy bien al final al final el motito al final sabes que he pensado digo para qué voy a tener dinero si no me lo gasto en nada pues un caprichito pues una motito el silencio me gasto 150 acá en dejarla bien aquí tienes esto y aquí tienes esto fue la night blade por favor ahí leo por cierto a este paso a este paso me compro yo también una moto sí como se nota excelente de hecho te voy a pedir este venga a poquina para la moto eso es te voy a pedir te voy a pedir te voy a pedir será la polla 10 panes para hamburguesa y 100 carnes de bro vale voy es que se están vendiendo hamburguesas como si no hubiera un mañana es que el núcleo se abre poquito yo yo llevo hamburguesas hamburguesas ya hechas hoy llevaré como 30 es que sí como sabéis que estaba aquí tienes un localizador en mi coche no de hecho justamente ya me iba a trabajar y dije claro las hamburguesas y me llegó un olor a humedad por un carro que vi allá afuera y dije ah es bien que hijo de puta que hijo de puta la humedad vale 100 y 100 verdad por favor me hubiera que ser ahubo 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 yo no yo me ducho todos los días ahubo 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 vale vale pues te cobro y te los llevo si si ahi lo llevas es que como me pongo a hacer esto con casi 100 kilos a lo mejor me parto las piernas te dejo ahora bueno si 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 a ver un segundito dime para donde leo acá a ver si si la dejas abierta porque ya me conozco si si ya ya no es la primera vez que de repente eh vamos a robarle vamos a robarle las cosas que tienen aquí a ver ahi esta leo cogeme que no me puedo mover por vale perfecto ok si no no ya no me caeis bien jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vale, ¿cuánto...? Yo de hecho tenía poquito que desperté, ¿eh? Sí, sí, sí. No, me digas. Alguien me ayuda, me acabo de quedar pegado a mi camioneta. Yo te cojo, yo te cojo, Leo. Yo te cojo. Vale. Yo no dije... ¡Ay! Nada, lo del servicio de domicilio... ¿Sí? Ah, muchas gracias. De todos modos, ¿cuánto es por si un día en mi piso me da por...? Pues te digo un momentito. Como que he visto que tienes que ir a trabajar rápido y así quieres hablar. Según donde estés... ¿Sí? A ver, normalmente en toda la isla es 150 extra. Vale. Por ahí, por la zona de Sandy, pues serían 300 y serían paletos por 400. Buah, pues está bastante bien. Claro, si aquí... Claro, si aquí, pues es 150 extra. Literalmente es como... ¡Wiii! Te pillo aquí al LAN. Por eso. Bueno, pues... Si, literal. Porque prácticamente se puede ir andando. Tardo más en moto de andar. ¡Sí! De suerte. Venga, anda, de suerte. Adiós. Chao. Nada. Venga. Hay más pedido, pues... Aunque ahorita te estoy bien servido... Eh, sí. Ya... Por cierto. Ya me han puesto en... En el apartado negocios. Cualquier... Cualquier cosilla me lo puedes dejar también ahí como alerta. Ah, perfecto. Perfecto. Perfecto, güey. Leo, le voy a decir al ayuntamiento que de Claxon pongan Nissan para este coche, tío. Por favor. Te lo juro. Lo necesito. Hola, Leo. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Cualquiera de los dos me sirve. Sí, literalmente. Bueno, te espero en el garaje este, Leo, que te lo enseño. ¿Qué? Voy para allá. Ay, y el carro también, por favor. Digo, la moto también. Te enseño todo lo que quieras, bebé. Ah, la mierda. Pero no antojen. Nos vemos, chao. Venga, chao. Participa, cero. Participa. Que yo tengo que seguir siendo la tienda del pueblo para el pueblo. Al menos hasta el evento. Claro, claro. Ah, claro. El evento doy. Ese me veo olvidado. Al menos hasta el evento. Yo voy a quedarme abierto hasta... Hasta tal. Que luego seguramente me pase. Venga. Eh, bien. ¿Vas a participar en el evento, cero? Eh, no tengo ni puta idea. ¿Sabes si dan moto? Sí, es de motocross. No, no. Que si dan, que si dan. Ah. No, tengo idea. ¿Cuál es el primer premio? No entendí. No, no, no. Que si dan una moto. Es que no tengo moto. Ah, no. Sí. Todos los eventos, cuando son carreras o algo, siempre son este... Ay, mi celular. Por parte de... El... De quien lo organiza. Ah, vale. Claro, es que digo, vale. Muy bien. Eventos de motos. No tengo moto. No, yo nada más tengo una motocicleta que no sirve para motocross. Entonces, bueno. Lo entiendo. Ah, mira. Bueno, ya me ganaste. Estoy diciendo que si es la Nightblade y me dices que no, y si es... Que no es lo mismo. Bueno, anda. Bueno. Sean felices. Bueno, que vaya. Venga. Buenas. Pide cositas. Pues metido tres paquetes de Doritos y tres Coca-Cola, si puede ver. Vale, tres de Doritos y tres de Coca. Ok. Vengo desmayado, tío. Vengo desmayado, tío. Tres de Doritos y tres cola... aquí. Vale. Te dejo esto por aquí. Y esto por aquí. Coño, si es que si da gusto comprar, tío. Ah, que sí. Joder. Me habría gastado de normal, pues 1.200. Tres de Doritos. El palo. Flipas. Más o menos. Si, es lo que... Es que ya te digo, es lo que termina faltando. Pues sí. Vale. Y... ¿Algo más o...? No, eso es todo. Vale, perfecto. Muchas gracias, chao. Nada a ti. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hola, Estelian. Hostia, no está cambiado. Cámbialo, cámbialo. Siente. Hostia. Hostia, yo tengo una pregunta. ¿Si yo hago esto? ¿Vale? Hostia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cuánto dinero? Hemos empezado el día con 50. 20.000 pavos hoy. 20.000 de ganancia hoy. 20.000 pavos 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 hoy. Gracias. 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 Buen día. Hola. Pido cositas. Hola. Buenas. Buenas. Sí. Disculpe. Cuando me desperto, tengo el oído un poco duro. Vale, vale. Pido cositas. ¿Tienes botellas de alcohol? Sí. ¿Alguna concreta te interesa o...? Eh... Vodka. ¿Vodka? Ok. Eh... ¿Cuántas? ¿Dos? Ok. Sí. Y también... Cinco perritos calientes. Vale. Cinco perritos. Justitas. ¿No? Doce... Phil. Si. Lo debo... igual que... kiedy se va a colocar. Si, lo veamos. cuando me despistamos. Poneis. yo le trono. Mentira a guarPerota. las chile todo, le temo. No eh... 2 y 5 vale, 2 y 5 aquí tienes ahí está vale, perfecto aquí tienes el vodka y aquí tienes los perritos perfecto vale tenga un buen día tú igual pasa un buen día vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale Gracias.